¡Aplausos! ¡Aplausos, señoras y señores! Estamos siendo parte de este momento que quedará señalado en la historia. Hoy inicia el sueño de cientos de estudiantes. Hoy inicia el sueño de toda una población que ha esperado tantos años para tener una moderna infraestructura educativa. Hoy inicia el sueño de cientos de estudiantes. En forma de gratitud por parte de la comunidad educativa del Colegio El Castañal. Esto es indignante para mí. ¿Sabe por qué? Porque yo pasé lo que ustedes están pasando, niños. Yo caminaba tres kilómetros a mi escuela. Yo soy pastorino, soy pilareño. Iba por Camino de Herradura tres kilómetros de ida, tres kilómetros de regreso. Si me picaba una espina, tenía que buscar otra espina para sacarlo. Pero yo tenía que llegar a mi escuela, a mi casa. Eso era mi camino escabroso. Por esa razón, no quiero que ustedes pasen lo que yo pasé. Lucharé por mi pueblo, por mi Perú, para desarrollarlos. Y ustedes vivan felices. ¿Cómo estás? ¿Contento con la obra? Sí, muy agradecido con todo, con el señor Ochoa Salazar. Me siento muy agradecido con lo que hicieron. Me siento muy alegre. ¿Contenta por la obra que inició el día de hoy, no? Sí, muy contentísima. Así como ven, hasta los niños están felices de que ya van a tener una infraestructura nueva, ¿no? Y con todo equipado para que ellos puedan aprender mejor. Y así, como bien sabemos que los niños son el futuro para mañana, ¿no? Amilet, Kini y Amilet, cuéntanos. ¿Están contentas por lo que se va a hacer ahora, no? Sí, estamos contentas, felices. Y además, le agradecemos por que nos va a armar nuestro colegio. Y muchas gracias. ¿Tú qué nos puedes decir? A mí me emociona porque nos van a hacer grandes nuestro colegio y estamos muy felices. Gracias. ¿Cómo quieres que sea tu colegio? Grande, bonito y que tenga mucho espacio para ser. Muy bien. Ok, acá estamos con otro estudiante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, señor camarógrafo y con todos. Mi nombre es Manuel Alarcón Guamán. Me siento feliz por la nueva construcción del colegio de Castañal. ¿Cómo quieres que esperas del colegio? Grande, moderno, bonito. Con todos, con todo bien moderado. Bien, estamos en... Este es el salón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, tu salón, te faltan muchas cosas aquí, ¿no? Sí. Hace calor aquí. Sí, hace calor. Pero bueno, hay que esperar nomás que sea la otra obra. Sí. Yo estoy feliz. Muy buenos días. Yo estoy feliz por un nuevo colegio. Agradecer al periodista Ozuca. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están contentos? Sí. Van a tener un nuevo colegio, ¿no? Sí. ¿Cómo quieres que sea el colegio nuevo? Grande y bonito. ¿Qué más quieres que tenga? Una piscina. Piscina, qué más. ¿Tú qué quieres de tu nuevo colegio? Grande y bonito. ¿Cuál es tu nombre? Bruce. ¿Bruce? ¿Cuál que vas a ser grande tú? Policía. ¿Policía también? ¿Tu amiguita qué tal? ¿Tu nombre cuál es? Susana. Susana. ¿Tú estudias acá? ¿En qué grado estás? Sexto. ¿Y cómo quieres que sea tu nuevo colegio? Grande, bonito y con piso. Con piso. ¿Cómo es ahora tu salón? Te faltan, ¿no? Ajá. Muchas cosas. Bueno, ¿qué le dirías al gobernador? Muchas gracias por que nos va a ayudar a hacer un nuevo colegio y muy grande. Muy bien, gracias. Bueno, se inicia la obra finalmente, ¿no? Sí, después de cuánto tiempo, ¿no? Hace tres años se ha presentado este proyecto para poder tener una infraestructura moderna. Más que todo por los chicos que salían de promoción. Teníamos en esos años, yo recuerdo que hace tres, cuatro años que trabajé aquí también, teníamos algo de 15 alumnos en sexto grado. Y era preocupante que estos niños no tenían dónde ir a estudiar, cuando en la ciudad no había vacantes. Empezó los proyectos que hemos hecho en ese tiempo, en esa gestión. Y bueno, ahora podemos decir, misión cumplida, reto cumplido, bienvenido a estas autoridades, ¿no? Que pues han dado de repente ese aliento y esa fuerza para que se cumpla esta institución. Muchas gracias, doctor. Gobierno regional de Madre de Dios. Trabajo hacia la excelencia.